Venezolanos, buenas noches. Les habla Juan Guaidó, su presidente encargado. El 5 de enero, hace apenas un mes y medio, asumí un compromiso con ustedes. Hasta ese día, sentíamos que éramos una fuerza diluida, amenazada por un dictador, con todas las instituciones a sus pies, y con capacidad de maniobra diplomática y económica para mantenernos oprimidos. Hoy, con la activación de los artículos 2, 3, 3, 3, 3 y 3, 50, sumados a la convocatoria centenares de cabildos, nosotros levantamos al gigante dormido que había entre nosotros, y pusimos a andar esta ruta por el cese de la usurpación, sin desviarnos ni un momento, junto al pueblo y con la constitución, alineados con los objetivos como nunca antes habíamos visto. Además, incluimos a todos los sectores, incluso que alguna vez creyeron en otro proyecto, y hoy reconocen el fracaso de Maduro y su modelo. Hemos llenado las calles y las seguiremos llenando porque somos mayoría, somos mayoría organizada, demostrando además cuán solo se ha quedado el usurpador. Tenemos una poderosa base de voluntades alrededor del Plan País, dejando claro que sabemos qué hay que hacer y cómo hacerlo para superar la crisis. Incorporamos sindicatos, federaciones, universidades, gremios, iglesias, aprovechando todo el trabajo que el Frente Amplio había hecho en esa dirección. Y así fue como desde el 10 de enero el usurpador debe ser reconocido por más de 60 países del mundo, a los que se siguen sumando naciones que se comprometen con la urgencia de elecciones libres en Venezuela. Levantamos centros acopio en cuatro puntos del exterior y más de 500 toneladas de comida y medicina para atender la crisis humanitaria. Todo esto sin tocar un solo bolívar de dinero del pueblo. Protegimos los activos del país y evitamos al grupo de criminales usurpadores robar y comprar conciencias, despilfarar nuestros recursos y financiar la represión. Devolvimos el patrimonio de PDV a los venezolanos, tomamos control de CITCO, sumamos a cientos de miles de voluntarios, hoy un millón para ayudar a sus hermanos en riesgo de muerte, los más vulnerables. Todo esto además en medio de una crisis inédita. Los países de América Latina se comprometieron a llevar ante la Corte Penal Internacional la evidencia del crimen de exterminio cometido por Maduro y su cúpula este sábado. Solicitamos una nueva reunión entre el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el caso de Venezuela. Nuevos estados se han sumado al reconocimiento mundial de legitimidad de este movimiento libertador que tengo el honor y la responsabilidad de articular. Hemos avanzado en el reconocimiento de instituciones financieras internacionales. En días recientes hemos recibido el respaldo del vicepresidente Mike Pence y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y del Grupo de Lima para avanzar en escalar la presión económica, diplomática e internacional para lograr este cese de usurpación. Hemos construido las capacidades, Venezuela, de movilización. Hemos construido las capacidades internacionales. Incluso le hemos hablado a las Fuerzas Armadas, pero todavía falta para lograr ese objetivo. La respuesta del tirano no pudo ser peor. Decidió bailar sobre los cadáveres de nuestros ancestros y reír ante la quema de alimentos, insumos y medicinas que tenían como destino quienes menos tienen hoy y más sufren. Esta acción cruel y condenable ha blindado aún más el apoyo de nuestros hermanos vecinos. Quienes hoy se han comprometido a activar los más altos niveles de cerco al usurpador y dar pasos indetenibles hacia la democracia en Venezuela. Hoy cientos de efectivos militares de todos los rangos asumieron la ruta constitucional. Me reconocen como comandante en jefe de la Fuerza Armada y reconocen esta lucha como constitucional. Ellos son la prueba evidente e irrefutable que el último pilar que sostiene el régimen se está quebrando y que nuestra lucha y sacrificio han tenido resultados desde las propias bases de la institución armada. Todos los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saben que tiene dos opciones hundirse con el dictador o ponerse del lado del pueblo y la constitución. También saben hoy que la amnistía y las garantías son un hecho. Nuestros efectivos me han explicado en detalle la situación de chantaje y división de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Ellos no han abandonado a Venezuela en su lucha y tampoco lo haré yo. De esta manera quiero anunciar mi regreso a Venezuela sabiendo que un país entero está dispuesto a seguir porque sabe que contra toda dificultad, si no cesamos, vamos bien. El opresor ha escogido el peor camino y hasta hoy cree que su sadismo será suficiente para contener un pueblo que sabe que él está solo, que sus cómplices con más poder están planificando su vida, que está solo y sin pueblo. Solo lo defienden asesinos a sueldo y criminales. Más nadie es capaz de poner el pecho por él. Y esa es la mayor derrota política que pueden sufrir. Hoy la nación los ve esconderse detrás de sicarios, pero así ni así nos podrán detener. La memoria de Pernalete, de Albán, de nuestros indígenas, de tantos que han dejado su vida en las calles, está siempre con nosotros para que nadie se quede atrás en el camino hacia la Venezuela en que merecemos vivir, democrática, pujante y con una vida digna de nuestra capacidad de trabajo y sus recursos. En nombre de cada uno de estos logros y razones que les pido prepararse en todo el país para cumplir con las siguientes acciones. Uno, debemos estar movilizados. Esa es la clave del éxito. Esa capacidad debemos mantenerla. Desde el día uno les he dicho que el éxito de este movimiento libertador depende de que todo el pueblo de Venezuela nos acompañe. Hoy es más necesario. Lograremos lo que necesitamos de la comunidad internacional sin duda alguna. También construiremos esa capacidad que falta. También lo construiremos con las Fuerzas Armadas, pero manteniéndonos en las calles. Por más que quieran hacernos creer que la salida de esta crisis no depende de nosotros, quiero que dejamos algo muy claro. La actuación de la Fuerza Armada y la Comunidad Internacional ocurrirá como consecuencia de nuestra presión, que la hemos hecho, y movilización permanente dentro y fuera de Venezuela. Dos, hablarle a nuestros empleados públicos como le hemos hablado a las Fuerzas Armadas. No podemos permitir que el usurpador siga secuestrando la burocracia del país. En los próximos días estarán anunciando acciones con nuestros empleados públicos. Dos, acciones directas para lograr tomar control de una burocracia, que sabemos que todos los empleados públicos están con el cambio y, por supuesto, con la Constitución. Tres, les anunciaré en los próximos días el día de nuestro regreso para que nos acompañen en ese proceso de movilización nacional, para demostrar que somos mayoría, que estamos movilizados, que tenemos capacidad y que no vamos a abandonar las calles hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y, por supuesto, las elecciones libres. Este proceso, hermanos y hermanas que iniciamos, es absolutamente irreversible. Ellos intentarán retrasar lo inevitable, pero en su fan de mantenerse en el poder, verán que solo lograrán hundirse más. Son ellos los que le ponen costo a lo que es inevitable, insisto, la transición. Debemos pasar entonces a una etapa superior para aumentar la presión al régimen y trabajar todas las opciones, todas las opciones que nos permitan la libertad de nuestro pueblo. Vamos bien, vamos bien y nada nos va a detener. ¡Viva Venezuela Libre!